bienvenidos a su canal al sartén con tanja hoy le traigo una receta bastante fresca deliciosa y bien sencilla vamos a hacer una ensalada para combatir el calor vamos a estar utilizando vainita o fallolini un tomate guanciale si no tiene guanciale puede usar tocineta pepino sal al gusto cebolla flor de auyama semilla para darle un poquito de crocante y aceite de oliva miren lo primero que estaremos haciendo es limpiar nuestro fallolini o vainita simplemente le quitamos a dos puntitas vamos a coger nuestra flor la vamos a limpiar vamos a partir trocitos de cebolla y lo vamos a sofreír con nuestra guanciale ah 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 ¡Suscríbete! 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 Mi gente, así quedó nuestra deliciosa ensalada. Pruebenla, que queda riquísima. ¡Suscríbete!